Andrew Garfield volverá como Spider-Man y Deadpool 3 se retrasa. Lo averiguaremos. Respecto a Andrew Garfield, desde que tuvimos su triunfal regreso en Spider-Man No Way Home, los rumores sobre un posible regreso de su personaje están en boca de todos. Y de hecho la información que tengo para traerles hoy no es solamente sobre Andrew, sino que también corresponde al Spider-Man de Tobey Maguire y alguna que otra cosa sobre el Spider-Man de Tom Holland. No inventes, no voy a contestarte. Ya que como les comentaba antes, cuando se estrenó Spider-Man No Way Home y tuvimos el regreso de los dos Spider-Mans del pasado, muchos insiders como My Time To Shine Hello habían salido a confirmar que efectivamente Andrew Garfield estaría volviendo como Spider-Man en el futuro. Sin embargo ahora en 2024 ni siquiera estamos seguros de que si vamos a tener Spider-Man 4 con Tom Holland y mucho menos sabemos algo sobre una continuación de la saga de Amazing Spider-Man. Aunque bueno, parece que alguien ha estado tocando un poquito la información. ¿Y te retocas mucho? Ya que recientemente hemos tenido la información del insider Alex de My Cosmic Circus, el cual confirma que hay un 100% de probabilidades de que la historia de Amazing Spider-Man continúe, pero no como todos creemos. 50-50. O sea que con esto podemos suponer que vamos a tener de vuelta al Spider-Man de Andrew Garfield e incluso lo vamos a ver continuando la historia que quedó inconclusa en Amazing Spider-Man 2. Pero como tal, por lo que nos dicen, no sería en una de Amazing Spider-Man 3 como muchos queremos. Por lo que tal vez esto me hace pensar que Sony podría estar intentando hacer una serie del Spider-Man de Andrew Garfield en televisión, al igual que sabemos que está desarrollando una serie de Spider-Man Noire para la plataforma de Amazon Prime Video. Sin embargo podríamos hilarlo con otros rumores de hace unos cuantos días que decían que Sony estaba interesada en hacer muchas más películas animadas de Spider-Man. Por lo que otra opción podría ser que decidan hacer Amazing Spider-Man 3 en formato animado o incluso haciendo otra aventura multiversal al estilo de las que vive Miles Morales, pero ahora tomando como protagonista al Spider-Man de Andrew Garfield. Excelente, está bien, suena bien. El tema es que por ahora parece que el Spider-Man de Andrew no es el único que estaría regresando, ya que a pesar de que es mucho más factible su regreso que el de Tobey Maguire, lo cierto es que también hemos tenido rumores referentes al propio Tobey. Por lo que sí gente, vayan gritando conmigo. Esta nueva ola de rumores se ha desatado principalmente por las declaraciones del actor Thomas Hayden Crunch, el cual fue el encargado de interpretar a Sandman en Spider-Man 3 y en Spider-Man No Way Home. Y la polémica viene ahora porque resulta que el tipo ha dicho que según él, Sam Raimi y Tobey Maguire están desarrollando por fin Spider-Man 4 y el actor cree que volverá a interpretar a su personaje del Hombre de Arena en esta cuarta entrega. Pero tranquilos porque antes de emocionarse tenemos que verificar la fuente. Que la próxima vez verifique su fuente. Ya que si bien estas declaraciones vienen de un actor que efectivamente ha participado en las películas de Spider-Man, no es la primera vez que este tipo dice esto, ya que unas pocas semanas después del estreno de Spider-Man No Way Home, el actor salió a decir unas declaraciones muy similares, casi que confirmando que estaban trabajando en Spider-Man 4. Y sin embargo acá estamos, sin Sandman, sin Tobey Maguire y sin Spider-Man. Por lo que si, vayan tranquilizándose. No tengo intenciones de tranquilizarme. Por otro lado, tenemos que hablar un poco de la Spider-Man 4, que si tenemos confirmada hasta el momento. Y es justamente la cuarta entrega del Hombre Araña de Tom Holland, ya que como saben, esta película está confirmada prácticamente desde que se estrenó Spider-Man No Way Home. Pero debido a los cambios que estuvo teniendo Marvel por dentro, el cambio de directiva que tuvo Disney en general, y la relación turbulenta que tiene Kevin Feige con los ejecutivos de Sony, la película parece que nunca va a llegar. Era lo mismo de siempre. Ya que por un lado Sony quiere hacer una historia que se centra al 100% en el multiverso, trayendo de vuelta a los Spider-Man's de Tobey Maguire y Andrew Garfield, mientras que Marvel sigue con la idea de hacer una película totalmente callejera, que involucra al Kingpin de Vincent D'Onofrio, junto a muchos otros héroes callejeros como el Dark Devil de Charlie Cox, lo cual claramente plantea un problema. ¿No saben cuánto he sacrificado? El tema es que además de todo eso que les comentaba, a esta película se le suma otro factor, y es que parece que tanto Marvel como Sony quieren incluir al Spider-Man de Miles Morales en la película, lo cual también amerita un problema más. ¡Eso es racista, bro! Pero bueno, la noticia como tal es que parece que ahora Sony y Marvel habrían llegado a un acuerdo, ya que según lo que dice el Insider, Daniel RPK, ambos estudios están interesados en que la película live-action de Miles Morales, que se viene rumoreando hace muchísimos años, finalmente se desarrolle dentro del universo cinematográfico de Marvel, por lo que de esta manera estaríamos teniendo al Spider-Man de Tom Holland como el profesor o mentor de Miles Morales. ¿De qué esperas? Y a ver, por más que esto pueda sonar un poco como una locura para algunos, la verdad es que tiene mucho sentido, ya que otra de las cosas que comentaba el Insider, Alex, de My Cosmic Circus, es que el acuerdo al que están llegando Kevin Feige y Sony ahora mismo, también involucra los términos para Spider-Man 4, porque según lo que informa, lo que están negociando es un término medio que permita que Spider-Man 4 pueda presentar una historia tanto callejera como una historia que trate sobre el multiverso, por lo que sí, podríamos decir que es un 50-50. Eeeeh, 50-50. Ahora bien, seguro se están preguntando el cómo van a mezclar dos conceptos que a priori suenan tan diferentes, ya que una historia súper multiversal que involucra a tres Spider-Mans de diferentes mundos, con seguramente villanos que también vengan de otros universos, mezclado con una trama callejera en la cual Kimping sea el gran villano, no suena como cosas muy compatibles. Aunque bueno, en verdad sí, porque Into the Spider-Verse ya lo hizo, pero dudo mucho que el Kimping de Vincent D'Onofrio tenga aspiraciones multiversales. ¡Puta madre, abuela! Por lo que parece que el equilibrio que están intentando buscar Marvel y Sony en su película multiversal y callejera, probablemente sea algo más simple, ya que por un lado podríamos estar teniendo la clásica historia callejera, en la cual Kimping va con su proyecto de ley contra los vigilantes, pero por otro lado podríamos estar teniendo una pequeña subtrama multiversal, en la cual Miles Morales llegue de otro universo, y ahora tiene que ser entrenado por el Spider-Man de Tom Holland. ¿Me gritos? ¿Me ha dicho negro? Aunque bueno, si les soy sincero, no sé muy bien cómo podrían relacionar estos dos temas, ya que una trama en la cual Miles Morales es entrenado por el Peter Parker de Tom Holland, suena mucho más a la trama principal de una película centrada en Miles, que tenga al Spider-Man de Tom como un coprotagonista, y no tanto como a una película de Spider-Man totalmente callejera. Así que bueno, por ese lado habrá que retocar un poquito el guión. Y te retocas mucho. Por otro lado, y cambiando ahora sí de historia multiversal, tenemos que hablar un poco de lo que es la tercera entrega de Deadpool, la cual como saben va a estrenarse en julio de este mismo año, pero atentos, porque podríamos estar teniendo algún que otro retraso, ya que recientemente el insider Daniel RPK, ha confirmado que la película tendrá algunas regrabaciones a mediados de mayo de este año, y si bien la mayoría de veces que escuchamos que va a haber regrabaciones de una película, es porque hay alguna cosa que no cuadra, la verdad es que esto es de lo más común en cualquier superproducción de Hollywood. Y si queremos pensar un poco a lo grande, podríamos imaginar que el propio Regan Reynolds decidió agregar un par de cameos de último minuto, para confirmar el Foxverso de una manera aún más grande, y lo siento Vin Diesel, pero no pienso parar con esto. Y dale con eso. Sin embargo, como saben, estamos cada día más cerca del estreno de esta película, y es por eso que últimamente están siendo liberadas nuevas sinopsis de la misma, que señalan que en la cinta estaríamos viendo el cómo Deadpool termina escapando de la TVA, y el cómo va a estar peleando con el Wolverine de Hugh Jackman. De hecho, algunos insiders están comentando que los primeros 30 minutos de película, van a ser literalmente de Wolverine vs. Deadpool, hasta que los personajes tengan que unirse contra una amenaza mayor, que ya ha sido totalmente confirmada. Te ves bien, todo luce de maravilla. Ya que según los datos que nos llegan de la oficina de copyright de Estados Unidos, el personaje que interpretará a la actriz Emma Corrin en Deadpool and Wolverine, es oficialmente Cassandra Nova, que para los que no la recuerden de los videos anteriores, es la hermana gemela, entre comillas, de Charles Xavier, que claramente es una villana, y suponemos que por alguna razón va a ir tras Deadpool y Wolverine, o simplemente esté en una encrucijada multiversal que estos dos tengan que detener. ¡Genial, genial! ¡El que sigue! Aunque bueno, como saben, otra de las cosas importantes que tenemos que tratar, es el hecho de que parece que dentro de muy poco estaremos teniendo el segundo trailer de la película, con una duración bastante corta, y otros detalles más que si quieren saberlos a fondo, les recomiendo que se vean este video que te estoy dejando para que lo veas ahora mismo.